Bueno, hola a todos. Bienvenidos al webinario de hoy que vamos a hablar de empezar en R para datos en ciencia, ciencia de datos en salud. Parte de Oxford University. Yo soy en Crioccia y estoy en el Grupo Programa Global de Preguntas de Pesquisa de Datos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Antes de empezar, quisiera también decirles algunas reglas de convivencia para que podamos progresar de manera tranquila. Primeramente esta sesión está siendo grabada y la grabación será compartida en nuestra plataforma en las semanas siguientes y el número de participantes, los micrófonos están deshabilitados. Quisiéramos saber dónde ustedes están apuntándose. Entonces, por favor, utilicen el chat para estos problemas técnicos o cualquier cosa para presentarse a ustedes mismos y también, por favor, utilicen la función de Q&A en la barra de herramientas del Zoom para hacer las preguntas que ustedes puedan tener a través de las presentaciones. Una cosa importante es que la traducción simultánea está siendo hecha para español, portugués, inglés y para hacerlo, por favor, ustedes pueden navegar en la barra de herramientas, cliquen en la Interpretation y seleccionar el lenguaje que ustedes quieren escuchar. Por eso que tenemos una visión general de la programación, la lengua de programación R y la investigación y cómo se utiliza la investigación. Y entonces nuestra primera Ashina Oko, nuestra primera ponente, va a hablar de los beneficios y posibilidades utilizados para proyectos de investigación de salud y también una demostración del estudio R y R también. A través de la presentación de cómo estamos utilizando este lenguaje a lo largo del mundo, tenemos tres ponentes impresionantes. Tenemos Mohamed Isla, que va a hablar de Bangladesh y el estudio de casos de a presentar los resultados de una investigación en R y utilizando R también para utilizar la operación de datos y para estudios en Brasil también. Y último, por último, tenemos Dr. Frank Agoro, que va a hablar del curso de África, también de COVID-19. Y también tenemos una selección de preguntas y respuestas al final para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Entonces, eso es una pequeña vista general de donde estamos recibiendo personas. Como pueden ver, tenemos bastantes diferentes países que se están juntando a este webinario y tenemos más o menos ahí 1.400 personas. Esperemos que se junten a nosotros. Será bastantes personas. Estamos muy contentos que esto sea útil para ustedes. Y, como podemos ver también, la mayoría de nuestras personas están viniendo del país, de países de África. Muchísimas gracias a ustedes por juntarse a nosotros. Antes de seguir con nuestras presentaciones, también quisiera presentarles de Spotlight on R, esta iniciativa. Nuestra comunidad ha desarrollado este proyecto que trae, que junta materiales de educación que ayudan bastante para ciencia de datos en salud. Y este recurso cubre conceptos, manipulación de datos, técnicas de análisis y visualización de datos, y también algunos paquetes y técnicas específicas para la salud, para todos los tipos de profesionales que pueden aprender el lenguaje. Esencialmente en este nuevo webinario es una sesión para darles un poquito más de información a través de la presentación y de estudios de casos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para mostrarles nuestra página de la web, donde ustedes pueden encontrar en nuestros recursos y podemos simplemente ayudarlos. Como ustedes pueden ver, pueden encontrar bastantes conceptos de R, fundamentales, los beneficios y también todo. Cómo hacer el download y conceptos básicos y recursos que para salud y pesquisa y investigación de salud, que significa que ustedes van a buscar planificaciones y reproducibilidad, planes, limpieza. Y ahí pueden encontrar muchos otros recursos como análisis estadísticas y sea workshops o cursos completos, entrenamientos online, casos de utilización de proyectos de todo el mundo y también hemos incorporado forums y asistentes que si ustedes tienen algunas preguntas con relación a la R, entonces vamos a compartir con ustedes un enlace y ustedes ojalá les encuentren bien útiles. Volviendo ahora a las presentaciones, ahora vamos a empezar con nuestro primer oponente, que es Ashna Upal. Ashna es una alumna de PHD en Oxford University y también es parte del HDRUK, que es el programa de ciencia de datos. Ella trabajó como epidemiológica en la Agencia de Salud de Canal durante la investigación de la COVID-19. Ella tiene mestrados en biología y salud pública y completó su maestría en la Universidad de Montreal en Canadá. Y a pesar que haya vivido en Montreal en seis años, su francés no es muy bueno. Y ella se considera ser fluente en frangles, entonces ella es investigadora y su color favorito es Fantastic Force One. Ashna, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te voy a pasar la palabra ahora. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy mirando el chat y estoy muy contento, estoy muy contento de ver todos acá. Bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Como les dije, el objetivo es darles una idea de los usos de R en las investigaciones de salud. Es una introducción básica de lo que es AR, lo que es el estudio R y otros softwares y otras cosas que ustedes podrán haber visto y cómo se comparan. Y ahí vamos a mirar las posibilidades de los resultados que se pueden obtener con estos lenguajes y darles una demostración de demostrarles lo que es posible de hecho y lo que se puede hacer de hecho. Bueno, empezaremos entonces hablando de lo que es R y lo que es R estudio. Si ustedes nunca han trabajado con lenguajes de programación, si tal vez no hayan visto nada, pero si ya se expusieron para utilizar AR, tienen que utilizar AR estudio también. Y puede ser confuso muchas veces saber por qué se precisa de dos cosas y no una sola. Una manera de conceptualizar es que una es el idioma y el otro es la graphical user interface, que es como decir, como si fuera, se utiliza el R estudio como si fuera la pantalla donde se escribe el código. Y entonces el R es la escrita y el otro es la pantalla donde se escribe. R es muy poderoso para análisis de estadísticas en epidemiología y tiene muchas otras aplicaciones y es gratis. O sea, es por eso que nosotros decidimos enfocarnos en eso, porque queremos utilizarlo como una herramienta accesible y poderosa. Y comparando AR con otras softwares, es importante saber qué son lenguajes de programización entre lenguajes y softwares, cuál es la diferencia, etcétera. Entonces, las lenguajes son utilizadas para programar o para crear los softwares y el software es la herramienta que te utiliza a hacer operaciones en la computadora. Entonces, a veces uno utiliza intercambiablemente estos términos, pero son cosas diferentes. Algunos lenguajes comunes o softwares que ustedes pueden haber utilizado son R, Python, SAS y SPSS. Claro que hay muchas otras, pero quisiera comparar aquí algunas diferentes para demostrarles un poco donde uno es mejor que el otro, uno es peor que el otro. Por ejemplo, las lenguajes como R y Python son libres, son gratis. O sea, cada uno, cada uno puede hacer la descarga y empezar a utilizarla. Y cualquier cosa que es utilizado para necesitarlos es utilizado SAS y SPSS. Hay que pagar, entonces tiene que tener una licencia específica. Pero SAS y SPSS son fáciles porque si hacer un punto y un clic es muy, muy fácil de utilizar. Entonces una persona que no tiene experiencia puede empezar a utilizarlos, pero con SAS, con R y Python hay precisa escribir un código. Y es más complicado que eso, pero porque se puede digitar también se puede personalizar todo y conseguir gráficos muy específicos. Pero SAS y Python y SPSS, perdón, son más generalistas. Y R y Python funcionan en otros paquetes que son una colección de diferentes cosas que eso uno puede hacer. Entonces una paqueta de visualización de datos, otro paquete para trabajar con diferentes tipos de datos. Y SAS y SPSS no tienen esa noción de paquetes, son completos. Y esos paquetes serán muy imposibles. Entonces, por favor, les voy a explicar un poquito más sobre lo que significan estos paquetes. Entonces, agrupando R y Python, ustedes pueden ver cuál uno se puede utilizar en diferentes situaciones. Y son todas muy, muy poderosas. Son muy poderosos en epidemiología. Onde el otro se puede utilizar para inteligencia artificial y machine learning. R es muy importante, es importante para academia y investigaciones. Y Python es mucho más importante para desarrollo de web. Uno necesariamente es mejor que el otro, pero sí tienen diferentes aplicaciones y pueden ser utilizados para cosas similares. También son muy gratis, son gratis y muy poderosas herramientas. Y entonces con R nosotros, como tiene más versatilidad, nosotros les pedimos que ustedes quieran investigar la posibilidad de utilizar Python, también háganlo. Las posibilidades ahora, ¿qué es posible utilizar con ARM? Por ejemplo, ustedes tienen aquí una tabla de publicación de calidad. Si utilizan otros lenguajes, ustedes pueden utilizar, copiar y pegar muchas veces. Pero con esto, R puede simplemente hacer esta tabla para usted y es pronta para ser utilizada. Entonces es muy, es muy disponible. Ustedes pueden ver aquí estos gráficos, por ejemplo, como resumen de los datos de COVID que ustedes pueden ver con diferentes visualizaciones. Y eso puede producir estos diferentes resúmenes de los datos. Especialmente en la presentación de Frank, que ustedes van a ver cómo eso funciona en la práctica. Y finalmente ustedes tienen como páginas interactivas que son muy poderosas. Si quieren ver, por ejemplo, cómo una intervención ha hecho una diferencia a lo largo del tiempo. Entonces pueden interactuar con los gráficos y ver cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Y eso no necesita de mucho código para poder hacer estos resultados. Les voy a demostrar aquí una demostración muy rápida sobre que no es para que todos puedan entender todo lo que están entendiendo. Si ustedes están empezando, va a ser un poquito muy rápido. Pero la intención por detrás es demostrarlo cuál es el poder de esta herramienta y lo que se puede hacer. Entonces, si ustedes pueden seguir, si consiguen, les voy a explicar un poquito la racionalización por detrás de cada código. Y creo que ustedes van a ver que los menúes de la demostración van a estar disponibles para ustedes después del webinario. Entonces les pido que ustedes hagan la descarga y ven si consiguen entender las cosas. Pero por la causa de las limitaciones, voy a tener que hacerlo muy rápido. Pero por favor, déjenlo marinar y después intenten entenderlo mejor. Entonces lo que vamos a intentar trabajar con los datos de casos que es completamente fixicio. Yo lo inventé. Son números que van a ilustrar nada más algo que ustedes pueden estar familiarizados. Si ustedes trabajaron con datos de COVID o cualquier enfermedad, ustedes ven este tipo de localización de un país, por ejemplo. Tres países aleatorios que yo seleccioné, la fecha y el número de casos. Y esto puede ser una enfermedad cualquiera. Solo para decir, esto es una forma básica de cualquier tipo de datos sobre enfermedades epidemiológicas. Y ustedes pueden ver los datos que vamos a utilizar para nuestra demostración. Como les dije, son totalmente datos inventados. No son verdaderos. Entonces vamos a abrir el RStudio. Y voy a explicar que el RStudio, como les dije, es como si fuera el cuaderno donde uno escribe los códigos. Y ustedes pueden ver, hay muchas cosas complicadas, muchas ventanas. Y eso es lo que les voy a explicar más o menos cada uno de estos componentes. Pero para empezar, aquí ustedes van a ver un script. Los scripts son como si fueran documentos de words. Es donde viven los códigos, donde yo escribo las cosas, donde yo tengo comentarios. Y este es mi documento que estoy trabajando. Y aquí abajo, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, es el console. Cuando, como les mencioné ayer, el RStudio es el cuaderno y esta es la escrita. El R está aquí y cuando yo rodo las cosas en el documento van a ser ejecutadas aquí en la parte de abajo. Entonces R hace los cálculos por detrás de lo que yo imputo. Y ahí la intención es demostrarlo lo que es posible, pero también algunas buenas prácticas. Si ustedes ya empezaron a utilizar, una de las prácticas es tener un título informativo. Si ustedes están escribiendo alguna cosa en un doc de Word, siempre tiene un título. Y eso siempre es importante para saber cuándo uno siempre lo modifica. Entonces siempre añadir esto al código, al título es muy importante. Entonces el primer tópico es crear un título muy importante informativo. Y con el hashtag, ustedes pueden ver, esto aquí no será ejecutado como código, es solamente un comentario. Cuanto más comentarios mejor, es muy bien utilizado para todas las personas que van a utilizar su documento para explicarles lo que has hecho, por qué lo has hecho y etc. Es muy importante tener estos documentos, estos comentarios, perdón, para poder explicarles a la gente. Entonces les pido que ustedes se sienten con eso para escribirlos. Después ustedes tienen que descubrir cuáles son los paquetes que se precisan utilizar. Los paquetes son como si fueran diferentes acciones que uno puede hacer con el lenguaje R. Y porque está construido sobre paquetes, usted tiene que instalar y bajar y cargar paquetes para poder utilizarlos. Entonces ustedes tienen que instalar una única vez, todas las veces que utilizan lo tienen que cargar. Pero tengo algunos comentarios si ustedes están siguiendo este, si ustedes quieren sentarse con eso. Si no tienen estos paquetes aquí, simplemente apresenta Backspace e instalen estos paquetes para después seguir haciendo el código. Y ahora estamos cargando los paquetes. Tenemos una colección de acciones aquí. El paquete es utilizado para importar datos. Tiene varias funciones de importación e exportación. El TinyFest trabaja con los datos. Muy común, utilizado por cientistas de datos. Nosotros realmente, Tidyverse es muy importante. Después el Plotly, que le permite crear gráficos interactivos que les vamos a demostrar cómo hacerlo. El próximo paso después de hacer la carga es localizar el código, que es una cosa fácil porque tú sabes dónde es tu código que está aquí. Ustedes pueden verlo en mi desktop, en el demo, pero existe en mi desktop, pero no necesariamente existe en tuyo. Entonces, si yo te mando este código a una persona o cualquier otra persona, ese no existe en su desktop. Entonces, es muy importante siempre mirar el código y colocar una áncora para saber dónde está el archivo. Para cualquier cosa que se importe o se exporte, sea relativo de dónde está. Entonces, ustedes le dicen al R, mire, estoy aquí y ahí cuando ejecutan este script, ustedes tienen que hacer el highlight y después clicar en el run. Y ahí se ejecuta aquí abajo en el console, como pueden ver. O entonces, control, enter o command, enter. Y si se desmark. Y ahí pueden ver, aquí está haciendo la operación. O sea, creó la áncora aquí, bien sucedido. Y ahora importamos los datos. El paquete tiene la importación, la función de importar para saber los datos ahí. Y ahí tienen que asegurarse que tienen un archivo de Excel y tienen un, la misma localización del Spotlight on R demo. Y ahí pueden ver, aquí del lado derecho, este panel es el ambiente. Cualquier dato que estoy trabajando, que estoy utilizando, cualquier cosa que creo, que ya les voy a demostrar lo que quiere decir, estará aquí. Y si abro este archivo, pueden ver que exactamente lo mismo que está en el Excel. Entonces, yo lo importé. Ahora puedo trabajar con estos datos, como trabajaría con cualquier otro tipo de datos. Entonces, una cosa muy fácil de hacer es exportar un poquito, hacer una función llamada de nombres, que se permite saber cuáles son los nombres de las columnas. Ustedes pueden ver, tengo el país, dat, fecha y casos. Tienen el título, que son las primeras, entonces eso, las primeras hileras. Y ustedes pueden ver otros tipos de datos. Una cosa es hacer un resumen. Por ejemplo, existen muchas formas de hacer resúmenes y ustedes pueden ver algunas formas muy buenas de hacerlo. Y una de las formas es utilizar algo llamado el Tidyverse, que es un paquete que te permite trabajar con los datos. Y se puede pensar en que la sintaxis funciona como si fuera una frase. Entonces, te permite hacer un código de cómo se ustedes pudieran valorar. Entonces, usted puede llamar de un operador de tubos, que yo no sé cómo es que se llama así. Y entonces, usted entra a datos de casos y ahí entra el grupo por país y se hace un resumen para saber el número mínimo de casos, mediano, y el máximo número de casos de cada uno. Y te permite hacer códigos paso por paso y como si escribiendo una frase. Y ahí se puede ver que está impreso aquí como si fuera un resumen de las cosas más importantes. Ese es un ejemplo de las muchas cosas que se puede hacer. Y similarmente, también se puede hacer el filtro de sus datos. Entonces, se permite hacer un, por ejemplo, gráficos muy interesantes con diferentes colores, como les dije, les recomiendo que ustedes hagan el chequeo, pero se utiliza el tidyverse, luego las adiciones de esta función. Voy a hacer esta función de catos y después le hago el plotting. Y ahí dentro del X tengo dat fecha y en el Y tengo la muestra de casos. Y ahí hago los colores diferentes por cada país. Entonces, esta línea te permite crear un gráfico en línea. Y ahí ustedes pueden ver los gráficos en líneas. Esto aquí es lo que usted consiguió con la función de plot. Es muy, un gráfico muy importante y muy importante para visualización de datos, para ver los datos de cada caso por los países. Entonces, por ejemplo, visualizo solo tres líneas de código para conseguir este resultado. Y ahí, aquí es un poquito una sesión bonus, cómo pueden crear gráficos interactivos. Una cosa que se tiene que hacer es que ahora mis fechas, existen países, fechas y casos. Y ahí en un formato llamado de datos longos o largos, que es una columna en cada dato. Y ahí queremos trabajar con diferentes paquetes, que diferentes gráficos interactivos. Y uno de ellos es white data, que es, en vez de tener una columna con países, queremos una columna de fecha y después tres diferentes países. Una de Brasil, una de Camboya y una de Ghana. Y cada una de esas columnas son los números de casos de cada país. Y la razón que queremos los datos de esa manera es porque normalmente estas líneas son hechas de manera individual. Entonces, busca el color de Brasil y va a ser la línea brasileña. Después va a buscar la línea de Camboya, etcétera. Y entonces parece una cosa complicada, pero realmente es una forma muy fácil de hacerlo con R de las datos. Entonces, por ejemplo, si le pedimos para dividir y expresamos los datos llamados de casos, queremos dividirlos la columna país. Entonces, cualquier categoría que esté dentro de esta columna estará separada. Y después están los números de casos. Y ahí, por ejemplo, creé algo llamado creé caso 1. Y ahí ustedes pueden ver exactamente lo que yo quería, los casos divididos por país. Y aquí puedo chequear que los números y los nombres de columna están como esperado. Puedo hacer impresiones de cualquier tipo de las primeras líneas y puedo crear los valores también. La misma cosa que se adicionan cosas paso a paso. Y la sintaxis es un poquito diferente, pero no es tan diferente. Y ahí creo el FIG. Le digo que el X es la fecha. Arbitrariamente Brasil primero. Pero cualquier otro país podría ser primero. No hay problema, fue arbitrario. Y después el X, el Y son casos. Y ahí, cuando hacemos la ejecución, tenemos la línea de Ghana, la línea de Cambodia. Y puedo hacer la impresión. Y ahora tengo una figura interactiva. Entonces, ustedes pueden ver que cuando yo les paso los diferentes números de casos en diferentes países, yo puedo clicarlo para hacerlo desaparecer momentáneamente. Lo puedo clicar de nuevo para que vuelva. Y puedo comparar los datos en cualquier día. El número de casos en cada país diferente. Entonces, esos son todos los beneficios de una tabla y un gráfico en uno solo documento. Es muy importante, pero la intención. Yo sé que fue muy rápido. Pero para que ustedes puedan ver lo que es posible hacerlo. Y realmente les pido que ustedes se sienten con él después y den una investigada mejor. Pero voy a parar y regresar a la presentación nada más que para decirles muchísimas gracias. Quería demostrarles apenas las cosas increíbles que se puede hacer con un poquito de líneas de códigos. Uno crea algo increíble. Entonces, quisiera escuchar ahora a los otros presentadores. Ustedes van a ver muchos estudios de casos excelentes. Gracias. Bueno, gracias, Ashna. Fue una excelente, brillante presentación. Ustedes mostró los beneficios de R claramente y algunos conceptos increíbles. También presentó los ambientes de manera increíble. Los diferentes aspectos del RStudio. Y es una visualización increíble de los paquetes. Y otras personas también pueden utilizar para cuestiones de publicación. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, ahora vamos a nuestro proyecto global. Nuestra próxima presentación. Nuestro próximo invitado. Perdón. Quisiera presentar Mohammed Sochibul Islam. Mohammed. Ella se ha mutado. Perdón, pero no se escucha. Perdón. Ok. Mohammed Islán es una analista de datos y investigador con muchos background en estadísticas. Viene del Alani Bashani en Bangladesh con un bachiller en estadísticas y ciencias y una maestría en estadísticas aplicadas. Después de su graduación trabajó como asistente de investigación en la división de nutrición de investigación en la ONU, en Bangladesh. Y después hizo análisis de datos e investigación de datos en salud y tuvo también herramientas utilizando ARStudio y trabaja en un proyecto para un nuevo modelo para prevenir el riesgo de enfermedades no comunicables. Y entonces la palabra es tuya. Muchas gracias, Sochibul, por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Hola a todos. Buenas a todos por Bangladesh. Estoy trabajando en el ICR International y basada en Takawa. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a compartir cómo podemos analizar todo en R con poco tiempo. Les voy a explicar los resultados y los hallazgos de cada estudio y lo que se puede hacer con las características de estos datos. Voy a hacer este cronograma primero con los problemas de background. Por ejemplo, la aplicación de R para análisis de datos invariable y bivalente. Bueno, después de UNICEF 469 millones, después de niños menos de 5 años, empezaron con una condición de salud, con poca salud. Y en Bangladesh tenemos, en las últimas décadas, un aumento de casos muy grande. De borden obstante. Y en los estudios epidemiológicos, la análisis manual es la utilización con muchos datos. Es muy difícil. Y el escenario es cada vez más difícil de prevenir. Y con R uno tiene excelentes características para poder utilizar las funcionalidades para prevenir los datos de salud. Aquí estoy presentando una tabla que estaremos utilizando en R. Este tipo de presentación lleva mucho tiempo para hacer de manera manual. En esta situación, nos podemos hacer con tres líneas de códigos utilizando algunas líneas de código en R. El objeto de este estudio es aplicar la programación de R para demostrar trayectorias de stunting condition en Bangladesh en las últimas décadas. Específicamente, vamos a explorar las características sociodemográficas con los moderadores. En este estudio, vamos a utilizar los datos de Bangladesh del BDHS de 2004 a 2017. Son 33,672 casos de datos. Y solamente con esta política de datos demográficos de Bangladesh. Hemos definido las variables que queremos, que son stunting, altura por edad, que tiene un stunted, que es con AS abajo de 2S, y non-stunted, que es con AS por encima o igual a 2SD. Tenemos las características sociodemográficas, que es el sexo de la crianza, lugar de residencia y la característica de la educación de la madre, el nivel educacional de la madre. Cuando tenemos el estudio R, como ustedes pueden ver aquí, como se utiliza esta línea, única línea, y se importan los datos utilizando la función de tidy para importar esta función dentro de los datos. Y después se utiliza este comando de readDevice. Entonces, vamos a utilizar la función para crear este gráfico de los datos. Y ahora vamos a utilizar el análisis de univariada. ¿Cómo vamos a hacer haciendo esto con R? Bueno, primeramente, tenemos algunos tipos de variables, por ejemplo, variables numéricas y variables categóricas. Si la variable numérica no es pequeña, o sea, tenemos una mediana y tenemos las frecuencias y los porcentajes también. Y ahí R tiene algunas características especiales como resúmenes de datos que pueden ser utilizados y generan automáticamente después de la lectura de los datos. Entonces, para la análisis univariada, nos podemos utilizar este código aquí. Después de eso, vamos a saber cuál es, dónde están los datos utilizados. Si la ejecuto, después él salva todos los datos. Y uno puede hacer la descarga de los datos para seleccionar el lugar de donde se sacan los datos. Y este resumen aquí indica que queremos hacer el resumen de estos datos. Y aquí, si la variable es numérica, vamos a utilizar esta distribución. Para hacer esta roda, rodar esto, vamos a tener esta tabla analítica que es muy importante para el análisis de los datos. Con este análisis vamos a ver que la densidad es distribuida porque no son normalmente distribuidas las edades. Por ejemplo, también los porcentajes están distribuidos aquí y todo esto está generado automáticamente de esta línea de código. Para el análisis de trend de stunting entre 2004 y 2017, vamos a utilizar este código aquí. Select year, que es el año, y después el summary para decir que by year, o sea, que es todos los años que uno va a utilizar como si fueran las métricas. Y ahí vamos a tener estos datos analíticos y ahí podemos ver que la categoría stunted en 2014 tenía 51 por ciento. O sea, viene de 100 niños, 59 tenían stunting. Y los años, eso cambió hasta que el 2017 llegamos a 32 por ciento. O sea, usted puede ver aquí la diferencia de la variación de los datos. La análisis bivariata, o sea, de dos variables, tenemos aquí que el stunting status es categórico y utilizamos esta variable categórica para distribución normal. Pero sabemos que no es normal esta distribución. Entonces vamos a utilizar el Wilcoxon Ransom Test. Por esto nosotros hacemos el checker, la diferencia mediana entre estas dos variables. Y para otra cuestión no categorizada, nosotros tenemos el Pearson G-Square Test. Hace todo el plan analístico que están haciendo, por ejemplo, las funciones de sumar, de resumen y etcétera, que es el summary. Hacemos la ejecución del objeto. Utilizamos select function, age, sex, residence, education. Todas estas variables de cada uno de los niños. Y vamos a tener esta respuesta del R. Si yo necesito, por ejemplo, esta sección, nosotros hacemos una, añadimos una función para tener un resultado overall, o sea, un resultado total. Nosotros ponemos overall y si necesito cualquier otra cosa, a necesidad, entonces puedo analizar con lo que es add PL, por ejemplo. Entonces si yo quiero, por ejemplo, adicionar un otro P y después le ejecuto, me da un otro, una otra variable. En algunos casos esto es utilizado para otras análisis numéricas de variables, entonces solamente para la significatividad de los datos. Las medianas no son las mismas para los non-stunted y los stunted. Y podemos ver aquí que son utilizados para las variables categóricas y todas las variables categóricas. Ahora, vamos a hacer la análisis multivariada. Vamos a utilizar este resultado de dos categorías. Vamos a utilizar la regresión logística utilizando la función gym. Y después vamos a utilizar, sabemos que es un complejo, una variable muy complejo para hacer un resumen utilizando la función de regresión, que es muy padronizada. Entonces vamos a utilizar el Floresplot para interpretar uno u otro tipo de datos en vez de estos datos numéricos. Entonces para aplicar esta herramienta tenemos que utilizar el ForestModel y TALEX. Y la función que vamos a utilizar es ForestModel creando un ForestPlot. Y ahora, después del análisis multivariado, vamos a intentar setar los parámetros aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este código donde colocamos las categorías. Por ejemplo, hombre, mujer, modelos. Nosotros creamos aquí la función de resumen utilizando las variables de resumen, edad, stunting, no stunting, el dat, las familias y etc. Después de ejecutar este comando, nosotros tenemos aquella tabla a la derecha. O sea, utilizando complementaria, utilizando el Exponentially, o sea, esta herramienta puede ser utilizada para conseguir este tipo de gráfico. Si hago la ejecución de este código, tenemos esta tabla. Y para crear una estandarización, nosotros podemos utilizar algunas características extras del software. Entonces, este aquí fue el comando básico que discutimos. Y después le añadimos el número total de observaciones. Y después, si necesito la función, nosotros utilizamos este código. Y este código están disponibles aquí en esta línea y también la significativa de estos datos. Y si necesito, por ejemplo, otro tipo de reflexión, necesitamos utilizar este código aquí especificando cuáles son las variables que queremos utilizar. O si no conseguimos utilizarlas, tenemos estas funciones aquí. Y si necesito, dependiendo del nivel de significatividad, necesito un porcentaje específico. Si este está abajo o encima de 36%, yo qué sé. Ustedes pueden ver aquí cuáles son. En nuestro estudio, todas las variables están significativamente, tienen significatividad estadística. Y los niveles de categoría, ustedes pueden ver los niveles en esta línea de código que resultan en estas diferentes categorías. Entonces, este es un problema muy grande para crear los modelos que nosotros necesitamos para después poderlo interpretar. Ahora vamos a hacer el hotspot del modelo utilizando el forest plot. Vamos a utilizar este código aquí, que es el resumen de modelo utilizando library. Y vamos a tener este forest plot aquí. De ahí vamos a tener esta tabla que indica si está a la derecha o a la izquierda, si están más casos de riesgo, más casos de problemáticos. Entonces, si este nivel está acima de 1.0, significa que la categoría es 1%. Si veo que las mujeres aquí, nosotros podemos ver que tienen más riesgo del stand. Y aquí puedo ver otra categoría que tienen menos niños constantes que las otras categorías, las urbanas que las rurales. Ustedes pueden ver aquí también que existen más riesgos para los padres en las regiones rurales. Entonces, estas son las interpretaciones que podemos hacer. Después de hacer todos los análisis, tenemos que exportar estos análisis en documentos. Entonces, tenemos las tablas de análisis. Vamos a utilizar la FlexTable para hacer la exportación de las tablas. Este es el modelo del objeto que generaciona las tablas. Y ahí utilizamos este comando y Save as Doc. O sea, el Doc es un documento de Word. Y ahí ustedes pueden salvarlo. Van a llamar. Si yo abro este archivo, ustedes van a ver que este tipo de evidencia analítica está añadida en formato de Word. En 2004, 51% de los niños de 5 años o menos tenían stunting. Y en 2017 teníamos 32%, que hubo una reducción muy grande de stunting. Y ustedes pueden ver que existen determinadas variables que son muy importantes para determinar el riesgo de stunting en los niños. Y los factores más claves son los impactos que tienen ese estatus en Bangladesh. Las conclusiones. Nosotros podemos ver que es una herramienta muy útil para nosotros. Podemos analizar los datos epidemiológicos con los paquetes correctos. Se pueden conducir en menos tiempo estos tipos, diferentes tipos de análisis, con menos esfuerzo y generan más resultados. Muchas gracias. 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 presentar nuestra presentación. Perfecto. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Oreyra Aguilar. Soy profesora del Departamento de Ingeniería. Soy profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro y voy a hablar en este momento sobre un poco del uso de AR en algunos estudios que hemos realizado en este momento. Nuestra agenda de la mañana comprende cuatro partes importantes. Estamos hablando un poco de cuál es el contexto del estudio que estaré presentando. Ese flujo de trabajo de la preparación de los datos, cómo entendemos que es la preparación de los datos que estaríamos analizando. Mostrar un poco de los códigos que hemos utilizado para ir construyendo y componiendo exactamente nuestros conjuntos de datos porque muchas veces tenemos diferentes conjuntos de datos de diferentes partes. Y por último, estaremos visualizando un poco esta salida de la preparación. Cuando estamos hablando específicamente del estudio de investigación, estamos en este momento haciendo referencia a un estudio que está en este momento sobre análisis que se dio en la pandemia. Y en este momento estamos analizando cuál es el primer año, cómo fue el desempeño de la vacunación en el Brasil durante el primer año de la pandemia, era en este caso la primera dosis. Visto que no hubo un consenso unificado de cuál es la mejor estrategia de vacunación en los países de bajos y medios recursos y cómo debía ser adoptada esta estrategia. En este caso, Brasil específicamente adoptó una estrategia de vacunación basada en la edad con el propósito de reducir la mortalidad y la carga sobre el sistema de salud. Entonces, de esta forma, nuestro estudio tiene como objetivo evaluar este impacto de la vacunación sobre la progresión de las muertes que fueron notificadas por COVID-19. Entendiendo un poco ese contexto, nuestro flujo para la preparación de los datos, él pasa por cuatro pasos. Específicamente, estaremos hablando de la colecta de los datos, la limpieza, transformación, enriquecimiento y validación de estos datos. Y aquí es importante entender inicialmente qué es un flujo de trabajo para la preparación de los datos. En este caso, entendemos que es un conjunto de actividades que necesitamos realizar para obtención de nuestra tarea específica y así el análisis que deseamos realizar. Esto nos va a permitir estandarizar cómo se realiza el trabajo para garantizar los resultados, que estos resultados sean consistentes y, obviamente, que los flujos de trabajo nos proporcionen en una forma más estructurada y eficiente de nuestro proceso, que si requerimos regresar a analizar nuestro código, podamos entonces hacerlo de una forma más eficiente. En esta colecta de los datos, el proceso de preparación pasa exactamente por una vez o ir a campo y tener un dato primario o porque podemos reunir un catálogo de datos existentes en alguna, en algún site o en alguna de las entidades públicas que proporcionan datos de salud. El segundo paso que estaríamos hablando es sobre nuestra limpieza y esta limpieza realmente es una de las partes más cruciales porque es la que más tiempo nos consume. Una vez que allí necesitamos validar si hay inconsistencia de los datos, si hay campos que se encuentran vacíos, si por algún motivo encontramos algunos datos que estén extraños o que sean atípicos como slayers, datos extremos y en este proceso también estamos haciendo una completud, estamos completando ese conjunto de datos en que puedan existir datos faltantes. Adicional a eso y dependiendo exactamente del nivel de granularidad de mi conjunto de datos será necesario que se haga una anonimización de ese conjunto de datos para garantizar la privacidad y la confidencialidad de mi conjunto de datos. Y posteriormente pasaremos a hacer una transformación y enriquecimiento de esos datos. Si estamos trabajando con grupos de datos diferentes, entonces necesitaremos hacer una función, una unión de ese conjunto de datos para que exactamente nuestra tabla o nuestro dataset final nos proporcione la posibilidad de hacer un análisis unificado. Y por último, pero no menos importante, tendríamos la validación de ese conjunto de datos. Esa validación puede pasar por un análisis estadística básica, un análisis descriptivo, donde volvamos a mirar si existen cómodos de datos que estén faltando, adicional a ello, donde estemos analizando algunas métricas como media, mediana, varianza, para cada una de las variables que estemos analizando. Y obviamente tendremos aquí la necesidad también de visualizar nuestros datos. Si los gráficos que estamos generando son consistentes con las informaciones que nuestro estudio está presentado, ¿ok? Bueno. Cuando estamos hablando entonces en el contexto de nuestros datos sobre la preparación, aquí nos concentraremos mucho en este momento sobre los pasos 1, 2 y 3, que es la colecta, la preparación y la transformación y enriquecimiento de esos datos. Los dos presentadores iniciales hablaron bastante sobre diversos paquetes, diversas librerías que debemos estar cargando en el momento de hacer esa preparación. Y aquí yo estoy presentando un conjunto de paquetes, un conjunto de bibliotecas que iremos cargar, ese sería el punto inicial en que nosotros estaremos efectuando, que nos permitirán hacer la construcción y lectura facilitada de nuestros datos y manipulación más adecuada. Entonces, en esa preparación, como dije, podemos obtener, en este caso nosotros estamos haciendo el análisis, estamos juntando datos de hospitalizaciones y muertes por COVID-19, datos de vacunación, además estamos trayendo unos datos de población por estado, edad y sexo, que tenemos aparte, y posteriormente necesitamos un conjunto de datos que sean ajustados por edad, de la población por edad y sexo en muchos momentos. En este caso específicamente estaremos solamente haciendo un ajuste poblacional por edad. Entonces, aquí, en el panel izquierdo donde estoy mostrando mi código, estamos comenzando con la lectura de ese conjunto de datos, entonces estoy leyendo ya después de haber descargado de los diferentes portales mis conjuntos de datos, estoy haciendo ese upload de esos datos para la lectura y procesamiento. Cuando estoy hablando del flujo de datos, dije que necesitábamos hacer una limpieza y transformación, y en ese momento parecía que este procedimiento fuese secuencial, sin embargo, existen muchos momentos en que no necesariamente se da secuencialmente. Por ejemplo, aquí inicialmente estoy trabajando única y exclusivamente con el conjunto de datos provenientes de las hospitalizaciones, y estoy haciendo un análisis sobre las muertes, sobre estas hospitalizaciones. Aquí estoy haciendo dos procesos simultáneos. Uno es una limpieza donde estoy simplemente filtrando un conjunto de variables, entonces estoy haciendo una selección, porque este dataset, este conjunto de datos sobre las muertes hospitalares, es una información bastante, es un conjunto de más o menos 100 variables, y aquí estoy seleccionando las que me interesan para nuestro estudio, para nuestro objeto de estudio, que serían, la verdad, el estado, la fecha, el grupo etario y las muertes. Pero al mismo tiempo, antes de seleccionar esas variables, es necesario, para mi interés del estudio, hacer un agrupamiento. Este agrupamiento estoy haciéndolo por grupo de edad, entonces por mi grupo etario estoy haciendo ese agrupamiento, y posteriormente, cuando hago esa transformación de mi dato, esos datos se encuentran a nivel individual, ya están anonimizados, ya son proporcionados desde el portal que fue descargado de forma anonimizada, pero cada línea representa un registro de una persona que fue hospitalizada y toda su trayectoria durante el proceso de hospitalización. Entonces, esa transformación me permite enriquecer esos datos, filtro por una característica muy importante, porque me interesa hacer un análisis directamente sobre las muertes, y posteriormente, aquí estoy haciendo una transformación, ya estoy agregando mis datos de forma diaria, entonces estoy sumando las muertes, y posteriormente puedo hacer otro tipo de análisis. Aquí específicamente conseguí crear más o menos unos cinco grupos etarios con el intuito de realmente analizar otras salidas y demás, pero se previó otros análisis intermedias que, en este caso, requerían otro agrupamiento. Entonces, se van creando otras informaciones, otras columnas que pueden enriquecer este conjunto de datos. Es importante hacer una inspección. Aquí los datos están en una orden cronológica. No siempre los conjuntos de datos tienen la organización estructurada, y es importante validar que todas las fechas estén rellenas, tengan algún dado o un dato disponible. En esa formación, muchas veces verificamos si existe o no esa secuencia. Entonces, creamos para hacer una comparación, y ahí se hace ese proceso. Si hablamos exactamente del conjunto de datos de vacunación, que era lo que estábamos trayendo para análisis, ese conjunto de datos también pasa por un tratamiento exactamente de limpieza, que estoy ya filtrando quién no me interesa dentro de los estados. Hay estados que están con valores vacíos. Verificamos la cantidad exactamente de estos estados, de esos departamentos que no contendrían datos. Era un porcentaje muy inferior a un 1%. No había ningún problema de eliminar esta información. No iba a comprometer nuestro estudio. Realizamos transformaciones de nuestras variables. Seleccionamos, porque también este conjunto de datos tenía una cantidad de columnas que no eran de interés para nosotros. Y volvimos a hacer otro filtro en el que analizábamos las personas adultas. Aquí estábamos seleccionando única y exclusivamente ese grupo etario. Entonces, trabajábamos de diferentes formas. Desde exactamente las columnas, como había comentado Hachna en el comienzo, estábamos trabajando informaciones que fueran, digamos, la variable estuviese por línea, pero en momentos nos interesaba también trabajar esa visualización por columna, donde nuestra variable estuviese exactamente visualizada por columna. Entonces, se va haciendo ese juego de la información dependiendo de nuestra necesidad. Aquí, a término de completar esa información, nosotros teníamos informaciones para cada tratamiento y proceso que requería exactamente una preparación. Estábamos haciendo un agrupamiento diario, por grupo etario, por fecha, pero también teníamos interés en analizar otras variables. Y esas otras variables fueron con una construcción que fue efectuada a través de analizar exactamente las personas que fueron vacunadas y esa proporción de la población. Entonces, construimos aquí una nueva variable que era de interés para nosotros, que era la cobertura de vacunación por grupo etario, pero además construimos otras dos variables que dependían de esos dos conjuntos de datos, esos últimos dos conjuntos de datos que había mencionado anteriormente. Y aquí está representado por la mortalidad y aquí necesitábamos un ajuste de la población, la población ajustada por edad, como había indicado inicialmente, para el objeto final de nuestro estudio. Entonces, aquí estamos enriqueciendo ya exactamente nuestro conjunto de datos que permitirá posteriormente hacer una unión de todos ellos para que a través de diferentes funciones como jobs land, right joined, all joined, esa función del R que me permite concatenar todos mis conjuntos de datos para que posteriormente estén agrupados y pueda yo efectuar esos análisis de interés. En este caso, nuestra salida tiene más o menos este formato, esta es la tabla que después de procesar todos nuestros datos, digamos estaríamos visualizando, estaría compuesta por la fecha, el grupo etario, las muertes, las muertes ajustadas por edad, el número de vacunas que se han aplicado para cada fecha, para cada grupo etario y las muertes poblacionales. Entonces, esta fue la necesidad que tuvimos para efectuar nuestra visualización del conjunto de datos o el data frame que estábamos allí disponibilizando. Y eso nos permite entonces tener como insumo ya un análisis visual de esa información. Y antes de construir, digamos, un gráfico, para ello hay muchas veces la necesidad de elaborar elementos pretextuales. Aquí hay un procesamiento inicial porque estamos extrayendo las fechas para los diferentes porcentajes de coberturas básicas de vacunación. Y aquí seríamos extremadamente mirando para tres, cuatro, una verdad, conjuntos de esas coberturas de vacunación. Esa información va a estar reflejada exactamente en la construcción de nuestro gráfico. Este gráfico fue montado al principio a través de cargar la librería GGG Plot. Ese GGG Plot nos permite construir gráficos por capas. Entonces, aquí comienzo a crear lo que nosotros llamaríamos el Canva, o sea, los ejes de nuestro gráfico. Pero posteriormente voy a ir incrementando capas sobre la construcción de mi gráfico. Se mencionaba en una de las presentaciones que podemos exactamente tener configuraciones visuales de nuestros gráficos. Y, digamos, tener un ajuste de acuerdo con nuestras necesidades. Aquí voy a mostrar para ustedes cómo con base en nuestras necesidades pretextuales y de visualización, nosotros estamos ajustando toda esta salida para que podamos proporcionar exactamente una mejor visualización. Entonces, tenemos aquí una área, un gráfico de área que quiero mostrar que salen las muestras ajustadas. Mostraremos un gráfico de línea que va a representar la cobertura de vacunación. Tendremos diferentes líneas verticales que me proporcionarán exactamente los cortes de las coberturas de vacunación del 25-75% que habíamos extraído aquí. Tendremos algunos elementos de texto para identificar estas líneas que muchas veces es importante tener y haremos unos ajustes de escala. Hay otros elementos de color y de etiquetas que son importantes ajustar para una mejor visualización de nuestros gráficos. Entonces, la salida del gráfico anterior está representada a través de esta figura. Esta es la visualización que tendríamos. Entonces, nuestras muestras ajustadas tendremos un gráfico con dos ejes. Un eje izquierdo donde teníamos nuestras muertes hospitalares ajustadas por 100.000 habitantes y exactamente en el eje derecho que tenemos el porcentaje de cobertura de vacunación para esta misma población. Aquí teníamos exactamente las líneas verticales punteadas. Están indicando los porcentajes de cobertura de vacunación y cuándo comenzó nuestro proceso de vacunación. Complementando, muchas veces se torna interesante para nosotros también determinar en nuestros grupos etarios los diferentes colores que estos grupos etarios. Entonces, es aquí necesario estandarizar para ese proceso cómo va a ser efectuado la selección de colores. Entonces, yo creé ya una paleta de colores para nuestros gráficos. Adicional a ello, volví a efectuar exactamente el análisis por esa categoría de datos y estoy aquí seleccionando una fecha específica para mi análisis y nuestro estudio que era cuando comenzaba la vacunación. Estoy seleccionando la fecha que me permitirá construir esta línea vertical y aquí nuevamente volvimos a crear por exactamente capa por capa un filtro de esas informaciones. Estoy creando aquí áreas para mis diferentes grupos etarios, líneas verticales que especifican exactamente el momento en el que estoy tomando la vacunación y otros elementos pretextuales que me permiten hacer el ajuste exactamente del gráfico y su visualización. Y por último, tenemos el gráfico relacionado a la cobertura de vacunación en que, similarmente a lo que habíamos hecho, estamos llevando en cuenta exactamente los grupos etarios. Ya una vez definir cuál es el estándar de colores, ese se va a replicar durante todo nuestro trabajo. Entonces, estaríamos aquí identificando, por ejemplo, con nuestros colores cuál progrupo etario sería. Estaríamos aquí también para la primera dosis de la vacuna indicando cuáles son nuestros diferentes porcentajes de vacunación y la cobertura por cada grupo etario, que me permitirá entonces identificar en estas líneas verticales que estoy trazando cuándo fue que se alcanzó el 75% de la cobertura, que era, digamos, un dato que era de interés para nosotros en esas análisis. Entonces, esa primera inspección visual, ese primer análisis descriptivo a través de los gráficos, se torna muy interesante y el ERR proporciona esa posibilidad exactamente de, digamos, colocar un patrón de acuerdo con nuestras necesidades. Entonces, este era un poco de lo que quería mencionar y hablar para ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por su participación y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Sorayda. Primero, me gustaría agradecer por los problemas técnicos que experimentamos. Perdón, porque son técnicas que tuvimos con la traducción de inglés, pero vamos a rectificar para intentar mejorar antes de compartir las grabaciones. Entonces, muchas gracias por... Ahora, pienso que todos los que están interesados en la curva de sobrevivencia y estudios de mortalidad van a considerar esto particularmente útil. Otra vez, gracias. Ahora vamos a nuestro último conferencia del día. Es epidemióloga con experiencia en investigación en salud pública, visualización y investigación de malaria de la Universidad de Ciudad de Cábor en Sudáfrica. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros acá hoy. Y ahora me gustaría pasarles la palabra. Gracias. Me gustaría garantizar que me escuchan. Todos me escuchan. Muy bien. Sí, muy bien. También, entonces, me gustaría compartir algunos puntos en lo que tiene que ver con visualización. Y vamos a contextualizar lo que voy a hablar. Piensen como que digamos que uno disfruta la visión de una puesta al sol. La puesta al sol. Uno quiere hacer algo. Sacarle una foto. Sacarle una foto y mandarle a un amigo, a un pariente. Entonces, del punto de vista de la visualización, el momento que uno saca su teléfono y saca la foto y lo comparte. Es de eso que les voy a hablar. Y rápidamente vamos a tener más contexto. No soy un ingeniero. Pero vamos a tener más contexto. Pero vamos a aprender más sobre eso para que seamos capaces de entender, para que pueda entrenarme. Entonces, en R, tal vez sea la primera vez que seamos capaces de entender, para que pueda entrenar, para que pueda entrenar, para que pueda entrenar. Si estamos disfrutando de la puesta al sol con nuestros ojos, ¿por qué sacar una foto? ¿Y por qué quiere compartir? Entonces, ¿por qué la visualización en R? Puede ser comparar datos, analizar, conseguir comentarios. Y eso puede ayudar a ellos. Y eso puede ayudar a entender mejor los datos. Se puede usar una analítica. Y a ver si esta puesta de sol es tan buena como la otra. Este ángulo. Y si la montaña mejor que frente al mar. Y si mira la moldura también. En otro nivel. Entonces, cuando no me refiero a cualquier cosa compleja. A veces recolecta los datos. Y después, después se envía el informe. Y uno podría usar el software y comunicar datos inteligentes con otro software. Pero el R le puede dar todo al mismo tiempo. Y ahora mismo, con centenas de datos. Hasta millones de datos. Con muchas variables. Para cada sección. A veces, necesitamos comunicar cuál es nuestro timing. Como dije en mi ejemplo. Uno puede hacer un análisis. Hay que comunicar. Y publicar. Y entonces. Se subrayan los valores de los datos. Eso no es suficiente. Pero se comparte. Con otros colegas. Es cuando uno encuentra el valor de los datos. No solo para su propia construcción. Para ministerios. Para oficinas públicas. Por eso la visualización es muy importante. Voy a mostrar el caso uno. Y les pido perdón por las letras tan pequeñas. En el departamento de salud de Sudáfrica. Y. Y. Hice parte del equipo que hizo. La investigación sobre malaria. La vigilancia de malaria. Y. 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 Los equipos de vigilancia usan dispositivos GPS. Necesitamos conectar esos datos para ver si había errores. Entonces, se podría tomar una coordinada y ponerlo en el sistema. Entonces, quisimos visualizar, consultamos. La pregunta que hacíamos, ¿cómo eso puede afectar la conexión? Y entonces, comunicar eso en tiempo real. Los datos vienen de diferentes fuentes, pero queríamos comunicarlo en tiempo real. Entonces, y lo que usamos, mis colegas mostraron la interfaz de R, como esas métricas, y eso fue lo que conseguimos. Acabamos el infográfico. Con notificación. Y los diferentes enlaces. Y después, tenemos datos elegibles. Entonces, se acuerden, eso se puede vincular a esos datos para guardar la calidad. Entonces, usando R, podemos crear. Hay más flujo de información de un punto al otro. Entonces, se fue una buena visualización. Y algunos de ellos pudimos mostrar por qué no pueden ir a análisis. Y porque había datos que no eran acurados. Entonces, se fue una buena visualización. Lo hicimos a cada cuatro meses para ver, acompañar el progreso. Bueno, pudimos ver el aumento de elegibilidad. Y pudimos ver qué estaba causando el problema. Y aumentamos la elegibilidad. Y van a ver que este es un buen data point. Y cuando quisimos ver el segundo trimestre, Y hasta en el último trimestre, fue lo que dije. Si uno no puede compartir, añadimos informaciones significativas. Cuando compartimos ese punto de enlace, eso realmente ayuda a que el otro lado visualice. Otra cosa, pudimos producir otros informes. Entonces, hicimos informes mensuales en PDF. Esta es mi librería, mi biblioteca en R. Podemos hacer PDF. Podemos hacer PDF. Podemos hacer PDF. Podemos crear... Son diferentes maneras de comunicación. Son diferentes maneras de comunicar los datos. Una vez que uno haya... Escrito su código. Y mañana no lo necesite escribir otra vez. Y produce un enlace. Y... Podemos hacer un clic. Casos por clínica. Con eso terminamos... Con un informe... Que compartimos mensualmente. En el programa de malaria. Nos tardó... Unos dos meses para programar todos los datos. Pero... Ahora lo podemos hacer muy rápidamente. Con un clic. Digamos que empezamos en 2019. Ahora es 2020, noviembre. ¿Cuántos casos tuvimos? ¿Cuántos tratamos? ¿Cuántos estaban inscribibles? Y... Y también estamos dando... Una nueva... Un nuevo fármaco. Entonces... Esto... Monitorea... El creciente... La creciente cobertura de ese fármaco. Después... Según casos... Entonces... Se puede ver en profundidad... Para ver cómo... Le está saliendo en el programa. Después... Hicimos un otro informe... Llamado... Chatting the M&E Line. Uno de los trabajos que publicamos. Y... Tuvimos muchas muestras. Estas muestras vinieron de todos esos países que ustedes pueden ver. Necesitamos ser capaces de analizar... Y explorar... Y producir mapas. Para... Poner todas esas muestras viniendo de diferentes lugares. Entonces... ARR nos trajo una solución. Y hablamos con diferentes partes interesadas. Y el segundo caso que me gustaría compartir... Fue durante el COVID-19. Los apoyamos en los consorcios modelados... De sudafricanos de COVID-19. Hicimos producir... Las informes en tiempo real. ¿Cómo podríamos planificar nuestro programa? ¿Dónde está? Entonces... Usamos R... Este es el fútbol de trabajo. Hicimos herramientas... Y después... Hospitales... Con los cuales compartimos datos en tiempo real. Casos... En Sudáfrica. Entonces hicimos ese análisis descriptivo... Pero también... Fuimos capaces... De usar esa herramienta de minería. Y... Y si queríamos saber qué... Las personas podían hacer durante el COVID... La pandemia de COVID-19. Espero que... Pueda mostrarles mi video... Un minuto nomás. Les voy a mostrar el video. Todo usando R. Esto muestra... Un disclaimer. Una... Entonces... Bienvenido. Proyección de recursos... Login... Uno puede ver el plot. Tabla. Puedo seleccionar... O solamente algunas partes. Tabla, mapas, plots... Y mirar las comparaciones. Y mirar las comparaciones. Casos severos... Casos no severos. Muestra la distribución... Por región. Tiene que ir más allá. Cómo los casos... Se comparan unos a los otros. Cómo las provincias... Se comparan unas a las otras. Y... Esto... Uno puede navegar... Y le da los porcentajes... De los casos... Según la provincia. Cómo R. Puede integrar los datos... De las diferentes comunidades. Son herramientas muy visuales. Y... Y sirvieron para entrenar... En programas... Para COVID-19. Y entonces... Ayudamos al consorcio de COVID... En Sudáfrica. En Sudáfrica. Y... Me gustaría mencionar... Con R... Tenemos oportunidades... Para visualizaciones. Es un lenguaje versátil... Hace análisis... Es reproducible... Informes... PowerPoints... Páginas web... Blogs... Es... Free Open Source Tools. Y... Ya en una comunidad. Y... Uno puede hacer preguntas... Y... Y obtener respuestas. Pero uno tiene que hacer... Su trabajo también. Puede... Estimular colaboraciones... Con matemáticos... Dependiólogos... Los... Legisladores... Y pueden... Todos trabajar juntos con R. Y... Se puede compartir códigos. Entonces... Con esto... Me gustaría... Agradecerles por escuchar. Y es... Así como se puede usar... Sencillamente... El R... Para... Visualización... Visualización... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Es... Presentación increíble... Sobre cómo crear... Paneles... Gráficos... Mostrando cómo se puede usar esos medios... Para comunicar su investigación... Y también datos en tiempo real... Y también datos en tiempo real... Entonces... Muchas gracias... Y no tenemos mucho tiempo... Entonces... Vamos... A la sesión de preguntas y respuestas... Entonces... Vamos... A las... Preguntas de... Preguntas... Preguntas... ¿Cuál piensas... Se llama fácil... Como... En mi investigación... Es ideológica... De R... O Python... Entonces... Le traigo esa pregunta al panel... ¿Ashna? Entonces... Me parece que tienes diferentes fuerzas... Pero... El R... Es más fácil de aprender... Entonces... El siguiente no será tan difícil... Muchas gracias... ¿Ashna? ¿Alguien le gustaría añadir cualquier cosa del panel? Muy bien... En este caso... Vamos a nuestras próximas preguntas... Entonces... Peter... Está diciendo... Los análisis... Que hablan de análisis de datos... Ya conducidos... Y esto está intentando mostrar... La importancia de la preparación... Y que Sorayla... Nos habló de eso... Tal vez... Le gustaría comentar... ¿Qué pasos... Para preparar... E integrar... Los conjuntos de datos... Antes de empezar a analizar... Y crear... Estas tablas... ¿A quién le gustaría responder la pregunta? ¿Puedo empezar? Sí... Entonces... Realmente depende de los tipos de datos... Entonces... A veces son... Los conjuntos de datos... Y los metadatos también... Entonces... Hay tres variables... Edad... Sexo... Pero... Las personas... Hay que ver... Que todos los metadatos... Del conjunto de datos... Están correctos... O... ¿Quién recolectó los datos? Entonces... Se puede hacer una armonización... Y después... A veces... Uno puede incluso encontrar... En mi caso... De trabajo con datos espaciales... Encontrar una manera de coordinar... Tal vez... Tal vez... Acá falta mirar... Qué software están usando... Y... Después ver... Los datos exploratorios... Y saber si hay variables que faltan... Buenas respuestas... Bueno... Bueno... Muchas gracias... Tal vez... Zoraida... Lo que estaría... Hablar... Que... Mirar... Antes de hacer los análisis... En términos de datos... Que falten... Por ejemplo... Zoraida... Te gustaría... Sí... Seguro... Me parece que en este caso... Se practica... Hay que... Aportar la idea... De... Si... Tienen la opción... De... Incluir los... Antiguas bases de datos... Y entonces... Armonizar... Hay que armonizar... Por datos... O por... Grupo etario... Grupo de edad... Hay que organizar... Hay que considerar los direccionarios... Y también... Qué hace falta usar... Y... Hay que conducir otra información... Entonces... La información... Es un retraso... Pero... Uno... Necesita... Organizar... Para ver... Que uno... Quiere compartir... Con los demás... Y los análisis... Quieren... Eh... Aportar... Separando... Paso a paso... Limpiando... Bien... Gracias... Muchas gracias... Alguien... Algo más... Te gustaría añadir... Antes que hagamos... El cierre... En este caso... Vamos a hacer... El cierre del... Webinario... Entonces... Muchas gracias... Y por venir al webinario... Y también... Muchas gracias... A los cuatro de ustedes... Por presentar... Entonces... Esperamos ver a todos... En el equipo de seminarios... Webinario y Futuros... Disfruten el día... Y nos vemos... Gracias... Y nos vemos... Y nos vemos... Y nos vemos... Y nos vemos... Y nos vemos...